Buenas a todos, soy Ene, es un vídeo rapidito para comentaros como podéis descargaros el DLC 2, ya que para los que tenemos el pase de temporada no se ha hecho la predescarga, hay fallos aquí en Europa, y bueno, simplemente, bueno, los que compráis directamente solo el mapa, digamos, o sea el DLC 2, ya se os hace la predescarga, entonces para los que tenemos el pase de temporada lo que tenéis que hacer es meteros en otro perfil, que no sea donde tenéis comprado el pase de temporada, os metéis en la Store, os vais a buscar, ponéis Black Ops y os metéis en Black Ops 3 y os saldrá ahí, pues para comprar el juego, el DLC 1 y el DLC 2, pues os metéis en el DLC 2 que se llama Eclipse, y desde ahí le dais a, sí, que lo queréis, para reservar, porque os sale que todavía, bueno, tal como en cuanto suba este vídeo, os pondrá que hasta dentro de 8 horas no podéis jugar, pero que ya lo podéis pagar y reservar, le dais ahí a pagar y reservar, y os salen tres opciones, la primera, que bueno, si ya tenéis el juego, pues ya ni os la dejará descargar, que es como para bajar el juego, la segunda que es el tema dinámico, y la tercera que es para los mapas, vale, ocupa 7 GB,199 MB, o sea, 7,2, digamos, y le dais a S y la descargáis, y así se os empezará a hacer la pre-descarga, y bueno, no podréis jugar, pero así ya por lo menos la podéis descargar, y mañana, teóricamente, por la hora que está puesta y los minutos, es a las 9 de la mañana, hora española, así que bueno, si sois de otro sitio, pues hacéis los cálculos, ahora en cuanto suba el vídeo serán, a ver, voy a mirar la hora, serán, pues, las 12 y 40 o así, más o menos, o ponedle casi la 1 de la mañana, pues hacéis los cálculos, quedarán 7 horas, bueno, 7 horas y media o así, más o menos, por lo que ponía ahí, o sea, teóricamente a las 9, 9 y media de la mañana ya se podrá jugar de aquí, hora española, y bueno, en realidad solo es eso, ya se han desvelado un montón de cosas, ya que la gente que fue invitada a la patrella, de youtubers y tal, que fueron invitados para probar el DLC y tal, pues, no os quiero hacer spam, pero bueno, ya se han desvelado bastantes cosas, si os interesa, también han sacado un nuevo trailer de los mapas de multijugador, por si lo queréis ver, y no os lo voy a poner ni en la descripción, porque a mí no me interesa, la verdad, lo he visto, pero no sale nada de zombies, simplemente es los 4 mapas de multijugador, si lo queréis ver, os metéis en el canal de Call of Duty oficial de YouTube y ahí lo tenéis. Y bueno, eso es todo, mañana a las 9 y media, pues, estaré aquí como en Relog para empezar un directo, y luego por la noche ya lo haremos en cooperativa, o sea, simplemente por la mañana, pues, bueno, lo que dije, jugaré solo y lo probaré, miraremos a ver lo que encontramos y lo que vemos, y nada, por la noche ya empezaremos a investigar sobre Distrait. Eso es todo, nos vemos al otro lado.